Y hoy es un día especial. Hoy es un día muy pero muy especial, es el día nacional del Senior Citizen, o la adulta mayor. Así que vamos a dedicarle este programa a ustedes, agradeciendo su vida de entrega al desarrollo de esta gran nación y sus familias. Mi padre tiene 82 años recién sentido. Lo digo públicamente, hoy lo puedo decir, salió de un cáncer de próstata recientemente y yo estoy bendecido. ¡Bravo! Mi ejemplo es como padre, te amo padre con toda mi vida. Oye, ya te viste un día a todos los que están pasando por algún tipo de enfermedad, también les mandamos la mejor de las vibras de todo corazón por ustedes dedicados. Oye, tan bien se pueden animar y escriban en las redes sociales, usen el hashtag cuando yo sea Senior Citizen y ahí completen qué les gustaría hacer. Ustedes saben que aquí siempre estamos pendientes de todos sus deseos. Y luego lo compartiremos en el show. Ahí tenemos una que es una Senior Citizen que estamos muy contentos. ¡Muy! 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 Lleva todo el tiempo, desde que empezó Despierta América y ella está en esta casa, así que la queremos mucho. Es un pilar fundamental de esta familia, así que la queremos. ¡Muy! SIN TI NO SE HUNTA ESTE PAÍS. SIN TI NO SE HUNTA ESTE PAÍS. SIN TI NO SE HUNTA ESTE PAÍS. A PARTIR DE LOS 60 A 65 ANOS. CUANDO YO SEA SINIOR SE HAN PUESTO A PENSAR EN ESTE TIPO DE COSAS. CUANDO YO SEA SINIOR QUIERO CONOCER A MIS NIETOS. CUANDO YO SEA SINIOR.